Sí, bueno, en el día de hoy están trabajando, ya empezaron a colocar, a hacer las cañerías, un nuevo caño para poner un tanque de agua y una bomba, que con eso van a poder proveer de agua acá a la biblioteca. Así que esperemos de que, bueno, en el día de hoy, o en el transcurso del día de hoy ya esté solucionado este problema, que como vos decías, ¿no? Llevó un tiempo, casi un mes, de que la biblioteca estuvo prácticamente no atendiendo al público en algunos casos, en algunos horarios, pero con mucha dificultad. Así que, bueno, esperemos de que este trabajo solucione el problema que tenemos. Bueno, este es un problema de dirigido que tiene la falta de agua. En cuanto a si del mobiliario, ¿cómo está vendiendo sobre la biblioteca? Está, pero quizás falta más espacio, veo que hay muchos libros, ¿no? Sí, sí. Ayer estuvo el ingeniero de Almazo, estuvo también mirando el panel de electricidad, me dijo que iba a mandar un electricista para que haga un control de todo esto. Hay una serie de... O sea, el tema de la infraestructura de la biblioteca, yo creo que cuando se pensó, se diseñó, se proyectó y se ejecutó, se hizo pensando en una situación de que por allí hoy termina siendo algo riesgoso, ¿no? Alrededor de todo el edificio hay unos enchufes que están al aire libre, digamos, no tienen tapa ni nada, así que me dijo que eso iba a haber de anularlos, porque en realidad termina siendo algo peligroso, digamos, para las conexiones. Creo que eso se pensó como para tener acceso a la electricidad si se quería trabajar al aire libre, supongo que alguna cosa así. En el cantero hay un toma que está sin ningún tipo de protección, entonces me dice, bueno, todo eso se va a anular. Y, bueno, me parece que son los cuidados que por ahí requiere, ¿no? Requiere la situación y más con todo lo que estamos viviendo, pero que son los temas de los controles que por allí en los edificios como este edificio no se hacen habitualmente, salvo cuando surge un problema. Sí, también tenemos un problema con este tema del viento, la lluvia y demás, del techo, así que, bueno, lo vamos a convocar al señor Almada, que es responsable de la municipalidad como para evitar de que esto se siga deteriorando, ¿no? Es algo que está, no es muy dificultoso para arreglarlo hoy. Así que, bueno, me dijo él que sí que él también pensaba de que era conveniente que lo convoque a la persona responsable como para que mire y vea si esto se podía solucionar. De todas maneras, eso no tiene ni impide el funcionamiento de la biblioteca. Es algo preventivo, digamos. Así que lo del agua, sí, porque al no tener agua en los baños no podíamos hacer que el público acceda y por el mismo personal que está acá en la biblioteca. Después, con respecto al personal, bueno, seguimos gestionando el nombramiento del bibliotecario, que, bueno, ya sabemos a dónde está el expediente, qué pasó con el expediente. Está en este momento el secretario de Cultura de la provincia, gestionando para que esto se pueda viabilizar, ese nombramiento. Por otro lado, tenemos una persona, una docente, que vendría con tareas readecuadas en el horario de la tarde, que es el horario que nosotros necesitamos. Claro, porque a la mañana siempre está Francisca, está Silvia también, meramente Silvia del personal general, pero también se está adaptando al tema libros. El problema es a la tarde, entonces, Alicia. Sí, sí, el problema es a la tarde, porque si no tenemos personal no puede funcionar. Así que, bueno, dada esta situación se podría llegar a mejorar, digamos, este tema de los horarios, el funcionamiento de la biblioteca. Mañana tenemos una reunión de comisión directiva, donde, bueno, vamos a elaborar ya el plan definitivo de trabajo para los próximos meses. Ayer estuve con la directora de Cultura, con Marcela Dodero, que mañana va a estar en la reunión, como una manera, bueno, de ponernos de acuerdo y definir algunas cuestiones que nos parece importante, trabajar en forma conjunta. Ayer ya surgieron algunas ideas, hay una ordenanza municipal que habla de la feria municipal, la feria del libro municipal. Así que, bueno, esa sería una tarea que, bueno, nos parece interesante. Mañana la vamos a comentar en la comisión con ella. Y, bueno, hay otras distintas cuestiones que fuimos como mirando de poder trabajar en forma conjunta. Así que, bueno, la idea nuestra de esta comisión es abrir, digamos, actividades, ya sea con otras bibliotecas de la localidad, con las bibliotecas, no solamente las bibliotecas populares, sino también con las bibliotecas escolares. Y, bueno, por supuesto con la Dirección de Cultura, que es el órgano de referencia que tiene esta biblioteca a nivel municipal. Con la Secretaría de Cultura de la provincia, que en este momento también me puso en contacto con la actual directora de bibliotecas de la provincia, que está de licencia, pero, bueno, con la idea de poder analizar con ella qué talleres o qué actividades de las que tiene Cultura de la provincia, que trabajó durante toda la temporada con la biblioteca Luis Piedra Buena, podríamos también tenerlo acá en la biblioteca 50 en área. Así que, bueno, digamos, como que mañana terminaríamos de definir a nivel de la Comisión Directiva y con Francisca, que, bueno, es el motor en todo esto, las actividades para los próximos meses. Alicia, en cuanto a la masa societaria, sigue siendo la misma, se bajó, hay proyectos de sumar gente o adherente, ¿cómo se va a trabajar? No, no, me parece que no, disminuir no, me parece que se va sumando. No hablamos, bueno, mañana ese es uno de los puntos que vamos a tratar, si se va a hacer una campaña de socios, pero en realidad la biblioteca con la cuota de socios, que es importante, justo recién Francisca me decía que ahora iba a venir el cobrador a traer el dinero, se puede, digamos, subvencionar muchos de los gastos que tiene la biblioteca, por supuesto que siempre es poco si lo pensamos en términos de la compra de libros, pero, bueno, también a lo mejor antes de la feria de libros salimos con alguna campaña para poder tener fondos para comprar más libros ahora en la feria que es en el mes de mayo, los primeros días de mayo. Así que se está pensando también feria de libros, se está pensando también, a ver, en cuanto a la cuota de socios, ¿es una cuota accesible? ¿Se pueden modificar los valores? No, no, la cuota de socios es de 100 pesos bimestral, pero no se va a modificar por el momento porque, bueno, eso está definido por el estatuto, ¿no? Como cuál sería el precio de la cuota. Bien, así que dentro de todo, en el programa de agua, en los edilicios, bueno, también problemas de cien en el techo, por ahí que hay que estar atento, son detalles en cuanto a los edilicios, pero ya en lo institucional ya están marchando de vuelta. Sí, sí, en lo institucional empezamos a ordenarnos, también Abel Molas está trabajando en el tema del balance, que es fundamental para poder presentar la personería jurídica, también nos comunicamos con personería jurídica, ya saben cuál es la situación en la que estamos, y Abel está trabajando en el balance de lo ejecutado del 2015 a la fecha. Así que, bueno, también estamos, digamos, esa regularización es importante porque es lo que le da transparencia a las instituciones y es lo que nos permite como institución acceder a las subvenciones que da la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas, que es lo que nos permite, a su vez, poder hacer la compra de los libros. Así que, bueno, estamos trabajando, digamos, ya empezamos a pensar y a proyectar, digamos, lo que sería de marzo a diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!